...es Emiliano Russo, que es periodista del diario Clarín. Emiliano, ¿cómo te va? Horacio Cabac, te saluda desde El Observador. ¿Cómo estás? Hola, Horacio. ¿Cómo andan ustedes ahí? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por conversar de... Bueno, esta es una caja de Pandora que ahora faltaba una azafata, ¿no? ¿Me podés contar la historia de esta azafata? Mirá, yo te soy sincero. Yo el dato este lo tengo el año pasado. Y bueno, obviamente me intento poner en contacto con la azafata. A todo el mundo era un secreto aboso, que Alberto tenía amantes, que tiene una vida prolija, por así decirlo. Pero bueno, qué sé yo, ella no me respondió, ¿viste? Por Instagram, tiene cuenta en Instagram, tiene un emprendimiento de cata de vinos también, y bueno, no tuve suerte. Sí con el emprendimiento, después se veía... Catadora, es catadora. Sí, me terminó aceptando. Pero bueno, nunca pude hablar con ella. Y decidí, una vez que saltó este tema del escándalo de Alberto, con Fabiola, decidí acelerar un poco. Y pude lograr ponerme en contacto con excompañeros de ella, en Casa Rosada. Y me contaron un poco la historia de ella. La fuente que me había contado el caso, me había dicho que ella era azafata de Fleizer, que casualmente es la línea que hoy contrata Javier Mirey, ¿no? Para sus viajes, una de las empresas de charter más reconocidas que hay. Y bueno, fue así como lo conoció Grisel a Alberto. Fue a principios de 2021, uno supone. No tengo la fecha precisa porque fue cuando, viste, el tema de la pandemia ya te enteraba y Alberto empezó a viajar al exterior. Sí. Y bueno, evidentemente, por lo que me dicen, quedó encantado con la chica. La chica es muy bonita. Y bueno, en mayo, ayer casualmente con un gnosis, pudimos contactar en el diario que yo sabía que había empezado a trabajar en 2021. En mayo empezó a trabajar en Secretaría General de la Presidencia. Y bueno, pasó por dos sectores. En uno que se llama Salón y Eventos, viste, que es el que organiza las reuniones del gabinete, que sé yo, cuando hay algún acto ahí en Casa Rosada. Ahí tuvo problemas con los compañeros y con la jefa. Se llama Laura Montiabudo. Yo traté, bueno, no me contacto con ella, pero no me quiso hablar. Sí, por, bueno, las versiones por los excompañeros. Que tuvo problemas porque, bueno, ella no hacía caso. Incluso en algún momento, al parecer, lo pongo así, le cuestionaron de que, nada, facturaba obras extras que ella no hacía. Mira. Porque además ella no iba siempre porque, bueno, ella siguió teniendo el trabajo de azafata, entonces no iba. Era pluriempleo, digamos. Ella mantuvo. Claro. Mantuvo. Y, a ver, ¿se pudo identificar realmente a qué se dedicaba adentro de, digamos? Bueno, en el tema este de cuando estuvo en Salón y Eventos. Sí. Cuando estuvo en Salón y Eventos, y los días que iba, ayudaba, ¿no? Que se yo, ayer me decían que yo necesitaba algún traslado de alguna mesa, alguna silla. Bueno, obviamente que haya, viste, los vasos de agua. Pero es que era una moza de lujo, digamos. Alberto, una azafata para ponerla en un cargo público para que participe de algunos... O, aparte, no había demasiado evento en ese momento. Si estábamos saliendo de la pandemia. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Empezaba recién. Ella igual estuvo hasta... En el gobierno estuvo hasta febrero de este año, ¿no? Ah, resistió. Resistió. Sí. La directora que la tenía apuntada, y la quiso echar y no pudo en su momento, porque, bueno, ella estaba blindada, lo pudo hacer cuando empezaron las revisiones de contrato durante este gobierno y en febrero... Ah, ok. O sea, no la echaron, no le renovaron el contrato, pero el contrato de esta chica, esta azafata llamada Grisel Tamborro, que supuestamente Alberto Fernández y Vitovelo la conocen durante un vuelo privado, ahí la contratan, no solamente la contratan, y ella no cumplía los horarios, facturaba horas, sectas, y resistió todo el gobierno que quedaba de Alberto Fernández y un par de meses del gobierno de Milley, hasta que le desactivaron el contrato. Así es, en febrero. Sí, tenía como permisos, así me dijeron, entre comillas, ¿viste?, para faltar, porque ella mantenía el otro laburo. Sí. Pero después tiene un problema en estar ahí, vas a otro sector, y en el otro, dentro de Secretaría General, y en este otro sector, mostrando, digamos, la influencia que tenía, sale en auxilio del director al que ella reportaba, que lo quiso echar el segundo de Vitovelo, que se llama Julián Masolo, que era el subsecretario general de la presidencia, tiene un conflicto con este director, lo quiere echar, y ella, como revistaba bajo, digamos, el ala de él, este director, va a hablar al área presidencial y lo mantiene en el cargo hasta que este director, este funcionario, se pueda reubicar, se ve que es alguien de planta, se pueda reubicar en cancillería. Emiliano, te hago una pregunta, ¿no?, porque ahora que hay datos, y está todo digitalizado, y están los ingresos y los egresos, esta chica, que tendría un cargo chico dentro de una estructura, imagino yo, un cargo alejado de presidencia. ¿Tuvo contacto con el presidente, participó de algún tipo de reunión? ¿Está registrado alguna visita de ella, mano a mano con el presidente, tanto en la quinta como en la Casa Rosada? Bueno, la que yo pude acceder, que está registrada, es la de Olivos, que llama mucho de la atención, la saqué de los listados de Poder Ciudadano, aquellos que consiguió, recordarás cuando fue la foto de la fiesta de Olivos, que Poder Ciudadano hace un acceso a la información, le pasan... Claro, yo vi que en 2021 ellos tienen de enero a abril, yo cotejé esos cuatro meses, y ella tiene un ingreso el 31 de marzo de 2021, a las 9 de la noche, SP, quiere decir señor presidente, lo fue a ver Alberto, y se retira a 9.59, o sea, estuvo 59 minutos, lo que me explicaban es que es rarísimo, porque ella era una empleada de raza, que vaya a ver al presidente, y encima que fue la última visita que atendió Alberto ese día, ella ese día atendió como 10 dirigentes, y una empleada, que fue esta chica, a las 9 de la noche, la última, que es inusual, a esa hora dicen que, salvo los famosos asados y demás, el presidente no suele tener agenda, menos de gestión, a las 9 de la noche gestión no tiene. Así que bueno, eso es muy sugerente, y después por los testimonios de los compañeros sí que una vez la mandaron a llamar de la pre privada del presidente en Casa Rosada. ¿Qué es la pre privada? Porque la pre para mis hijos es una fiesta, sí, en la... Tiene la privada, o sea, viste la oficina esta donde está Cantero, estaba Cantero, y casualmente, ¿no? La secretaria, claro, que sabía todo y no sabía nada. Exactamente, que chateaba con Fabiola, y la que, bueno, obviamente era la esposa de Martínez Sosa, por el tema seguro, y después eso está pegado ahí al despacho, y parece que hay una sala, yo la verdad nunca fui, sí fui a Jefatura de Gabinete, pero nunca fui al sector presidencial, hay un escritorio, que eso se le llama la pre privada, antes de esta sala contigua ahí al despacho, donde hay también dos secretarios, que son, me dicen que son gente de planta, que también tienen un rol administrativo, que en general son los que las secretarias del presidente mandan a llamar, le dicen, mirá, llamame a tal funcionario, llamame a tal que el presidente lo quiere ver. Obviamente que esto está desde hace mucho porque antes no había celular, viste, antes por ahí el presidente no le podía contactar a otro funcionario de NITES, sino que siempre contaba con el personal, bueno, esa es la pre privada. Bien, bueno, veremos qué cosas siguen apareciendo, ¿no? Ah, dice que hay mucho más. Vos tenés algo más, porque, perdóname, vos este dato lo tenías hace un tiempo, vos al principio de esta charla me dirás este dato, lo tenías del año pasado, sin contarme demasiado, ¿tenés algunos datos más similares a esto, que estén a punto de explotar? No, yo tengo un dato que es muy fuerte, pero no, no está chequeado, perdón, sí, lo tengo rechequeado, pero la víctima no lo quiere decir, pero bueno, sería para otra cosa, no tiene que ver con Alberto, sino con otro integrante del Frente de Todos, que bueno, me entero más o menos por el mismo momento, pero bueno, no lo puedo decir, pero bueno, no es Jorge Suspenso ni nada lo que quiero decir, pero bueno. No, 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 pero tiene que ver con violencia de género, tiene que ver con abuso, tiene que ver con corrupción, con Alberto no. Pero una figura importante, vinculada con qué clase de delito. Sí, un delito fuerte, casualmente esto que se derriñen con la política de género que detentaba el anterior gobierno, la verdad que decían una cosa y hacían otra, pero bueno, nada, no lo puedo decir porque la víctima no lo quiere denunciar y la verdad que es un tema, pero bueno, de Alberto hay un montón de versiones, colegas ahí, yo soy acreditado de 2015 en Casa Rosada de diciembre y hay muchos colegas que dicen que también conocen o saben o intuyen que hubo otros supuestos amoríos de Alberto que tienen que ver con personal a cargo, ¿no? Eso es lo más... Ah, esa es que esa es mi última pregunta, ya estamos sobre las noticias, pero puede haber más casos como esta chica, esta chica que engrosaron la planta permanente a fuerza de decisiones hormonales, podríamos llegar a decir. Mirá, que a propósito ingrosaron como este caso, no sé, pero sí que por ahí revistaban, yo he escuchado, obviamente no lo tengo chequeado como este caso, pero sí, nada, se comenta, sí, sí. Bien, bueno, amor, 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 dijo Delía en un momento y no entendíamos de qué estaba hablando. Emiliano, gracias por conversar conmigo, fuerte abrazo. No, por favor, un abrazo. Hasta la próxima. Era Emiliano Russo, periodista de Clarín, dos minutos.